Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que seas sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Sugako Kano. Sugako Kano, llamada Suga por sus amigos, nació en Osaka, Japón, en 1881. Es importante tener en cuenta, por si acaso, que en Japón el orden de los apellidos es al revés que en la mayor parte del mundo. O sea, primero se pone el apellido y luego se pone el nombre. De ahí que en el título y demás ponga Kano Sugako en lugar de Sugako Kano. Y bueno, a lo largo del vídeo, pues ahora una vez ya aclarado esto y no hay lugar a dudas, pues usaré el orden japonés para referirme al resto de personas. O sea, primero el apellido y luego el nombre. Kano Sugako fue periodista, escritora, militante anarquista y la primera mujer en la historia moderna de Japón en ser ejecutada por motivos políticos, por crímenes de naturaleza política. Sobre esto igual discrepo un poco porque creo que al fin y al cabo todos o casi todos los crímenes tienen algún componente político, pero bueno, es así como se la suele definir. El padre de Sugako, Kano Yoshihide, tenía un negocio minero relativamente próspero allí en Osaka. Sin embargo, cuando Sugako tenía entre 8 y 9 años, más o menos, se empezó a hundir el negocio y dejó de ser tan próspero, vamos. Sugako tenía una hermana pequeña llamada Hide, también un hermano pequeño y también una madre hasta que murió, que fue cuando Sugako tenía 10 años. Su padre se casó de nuevo y se casó con una madrastra que actuaba de forma abusiva hacia Sugako. Cuando tenía 15 años, Sugako fue violada por un minero al que, según ella, había convencido su madrastra para que lo hiciera. A partir de ahí tuvo que lidiar con ciertos sentimientos de culpa que, bueno, en el Japón de aquella época, pues eran todavía más frecuentes, ¿no? De hecho, todavía se siguen produciendo, por desgracia, en el mundo actual sentimientos de culpabilidad de la víctima de una violación, como si fuera ella la que ha hecho algo mal. Debido a la presión social y a circunstancias bastante machistas que hay en la sociedad y tal, y bueno, pues eso, en el Japón de la época, eso era todavía mucho más fuerte que en la actualidad, obviamente. Y precisamente sobre este tema fue el inicio de Sugako en el socialismo. Leyó un ensayo escrito por Sakai Toshihiko, un autor socialista, pues sobre el tema de la violación y los sentimientos de culpabilidad en las mujeres y cómo no deben sentirse culpables por haber sido víctimas de una violación, por mucho que la influencia más machista de la sociedad lo haga creer así y tal. Y bueno, pues a través de este ensayo, Sugako se inició un poco en el tema del socialismo y después leyó otros ensayos más del mismo autor y también conoció a través de él a otros autores socialistas. En septiembre de 1899, teniendo 17 años, Kano se casó con Komija Fukataro, de una familia de comerciantes de Tokio con el fin de escapar de su familia. Un matrimonio más que nada por conveniencia, aprovechando un poco las normas de la sociedad machista a su favor. O sea, pudiendo independizarse de su familia solo gracias a contraer matrimonio. Eso sí, en los años siguientes, su madrastra abandonó su familia y a raíz de eso, pues Kano pudo regresar a Osaka en 1902 para cuidar de su padre. En esta época, tuvo más contacto con Udagawa Bunkai, el jefe de su hermano. Kano escribía, era escritora aficionada, escribía bien e impresionó a Udagawa, que le consiguió un trabajo en un periódico de Osaka donde Kano escribía tanto artículos y ensayos como relatos cortos de ficción. Udagawa y Kano también acabarían convirtiéndose en amantes. En 1903, Kano se unió a la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, dirigida por Yajima Kajiko, que luchaban principalmente por abolir los burdeles. Esa era una de sus causas principales en la que más empeño ponían. En esto hay cierta polémica porque parece que desde esa posición socialista y cristiana, Kano estaba en contra de los burdeles, principalmente por motivos moralistas. Y no por una preocupación real por la situación de las prostitutas, como sí estaría unos años después conforme fuera avanzando su ideología. Pero eso, el inicio de su activismo en ese aspecto parece que fue simplemente por aspectos moralistas, un poco relacionados con la visión cristiana del mundo, y en ese sentido pues no es precisamente revolucionario. A mí tampoco me parece la mejor solución actualmente, aunque seguramente en el Japón de la época tenía más sentido. Bueno, en todo caso, en futuros vídeos de esta sección de referentes que no ídolos, vamos a ver a otras autoras feministas que abordan el tema de la prostitución desde una perspectiva distinta y con las que estoy más de acuerdo, pero eso, de momento, tener en cuenta eso sobre Kano. Durante esta época también conoció a Kotoku Susui, que sería su futuro amante, pero en eso ya entraremos más tarde. También empezó a escribir en otros periódicos de temática principalmente religiosa, o sea, periódicos cristianos, vamos. En 1904 estalló oficialmente la guerra ruso-japonesa y Kano, junto a otros activistas, bien fueran socialistas, cristianos o las dos cosas, fue activista por la paz y por tratar de evitar la guerra, de detener la guerra en aquel momento. Al año siguiente, en 1905, Kano se separó de Udagawa, por un tema parece relacionado un poco con la idea del matrimonio como una concepción machista y tal del movimiento en el que estaba Kano. También ese año murió su padre y como para entonces su hermano pequeño se había ido a estudiar a Estados Unidos, Sugako se quedó sola con su hermana pequeña, Hide. En 1906 fue arrestado Mori Sayan, editor del periódico Muro Sin Po, por insultar a las autoridades. Kano fue quien le sustituyó temporalmente en el tema de la edición, mudándose para ello a Wakayama, entiendo, y trabajando junto a Hata Kansson, con quien empezaría otra relación. Estuvo poco tiempo editando el periódico este, el Muro Sin Po. Ese mismo año regresó a Kioto y después se mudó a Tokio para trabajar para otro periódico más. Todas estas mudanzas fue siempre acompañada con su hermana, siguió viviendo con su hermana durante esta época. Esto fue así hasta el año siguiente, en 1907, cuando su hermana murió por una enfermedad. Aquel mismo año Kano Sugako también padeció tuberculosis, y durante este tiempo, en parte parece que por la irritabilidad de la enfermedad y por su estado de salud y tal, se separó de Arajata. Y en 1908 ya llega un momento clave y la cosa se empieza a poner más emocionante con el incidente de las banderas rojas. Esto ayudaría a definir mucho la ideología de Kano Sugako. Bueno, de hecho, más que definirla, cambiarla, vaya, hacer que evolucionara. El caso es que acudieron a un mítin socialista, en el que se agitaban banderas rojas, de ahí el nombre del incidente, y que las autoridades intentaron disolver, con cierta resistencia, por parte de los asistentes. Esto llevó a que los líderes, los que habían convocado la concentración, fueran arrestados por la policía. Kano fue a preguntar por ellos a una comisaría, y descubrió que estaban siendo torturados. Después de eso, fue detenida ella también. Este incidente fue el que cambió la forma de pensar de Kano, y empezó a pensar que el pacifismo no era viable. Ella había sido pacifista convencida, como demuestra su activismo durante la guerra ruso-japonesa, entre otras cosas, pero vaya, que creía en la no violencia para solucionar todos los problemas. Y la conciencia de que esa no violencia, como la del mítin al que había asistido, estaba siendo respondida por parte de las autoridades con violencia, pues la hizo cambiar su perspectiva y pasar a ser anarquista, y defender la violencia como un medio para lograr cambios. Es una situación en la que creo que nos hemos visto mucha gente, vaya, que esa situación como de lo ideal sería no usar la violencia, pero es que nosotros estamos intentando ser pacíficos, y las autoridades, el poder establecido, sí usa la violencia contra nosotros, sí nos responde con violencia a nuestro pacifismo. Por tanto, la violencia para nosotros se convierte en una forma de autodefensa, simplemente. Ese fue el razonamiento de Kano Sugako, o sea, si el pacifismo estaba siendo respondido con torturas por parte de la policía, pues no se podía seguir por ese camino, no se podía seguir sin defenderse, puesto que no tenía ningún sentido, vamos, era una forma de perder la lucha por derechos y la lucha por igualdad, y la lucha por un mundo mejor, por así decirlo. Entonces, pues básicamente, durante esta breve estancia en prisión, después del incidente de las banderas rojas, se convirtió en anarquista. También empezó su relación con el ya mencionado Kotoku, que había sido arrestado por unos escritos y tal. En 1909, Kano conoció a Miyashita Daikichi, que había fabricado bombas para asesinar al emperador. Como veis, la escalada es interesante. Hace un buen salto en la lucha social, vaya, y a Kano le interesó el plan y le interesó participar en el asesinato del emperador de Japón. Kotoku también estaba interesado en participar, aunque después se iría distanciando un poco de los conspiradores, y se apartó un poco de la línea principal del asunto. El asunto no tuvo un final feliz. Miyashita entregó la bomba para que la guardara a su amigo Shinbizu Taichiro, que resultó no ser tan amigo. Resultó ser un chivato, vaya, básicamente, y se chivó a la policía y arrestaron a todos. Concretamente, arrastraron a Kotoku, considerándole el cerebro de la operación, ya 25 personas de su entorno. O sea, 26 personas en total, y de hecho, el tema es conocido aún hoy en día como el caso Kotoku. Considerando que Kotoku era el cerebro del plan, cuando más bien era Kano la que más ganas tenía, y la que más controlaba el tema, vaya, y la que estaba planeando cómo asesinar al emperador. Parece que una sociedad machista, si eres mujer, no te reconoce tus méritos, ni aunque tus méritos sean un delito, vaya, ni aunque intentes asesinar al emperador. Finalmente, de las 26 personas detenidas, de las que Kano era la única mujer, por cierto, 24 fueron condenadas a muerte. En este periodo fue cuando Kano escribió su obra más conocida hoy en día, Reflexiones de camino a la horca. Es un conjunto de apuntes bastante diversos, en los que se expone tanto cuestiones ideológicas, como cuestiones más de los sentimientos que estaba teniendo en ese momento, se habla, por ejemplo, pues hay reflexiones muy interesantes sobre el heroísmo en la cultura asiática, cómo se espera que alguien se enfrente a la muerte sin el menor temor, y cómo contrasta esto con el lógico temor que tiene toda la humanidad a la muerte y tal. Y bueno, son unos apuntes interesantes, que creo que también los pensamientos de Kano, y eso, sus ideas de conseguir la igualdad entre todas las personas, ya fuera con un enfoque más feminista a veces o con un enfoque más anarquista a veces, o más bien con la combinación de ambos, que en realidad son movimientos no sólo compatibles, sino que tiene mucho sentido que sean compatibles, ¿no? porque básicamente los dos aspiran a conseguir cierta igualdad para poder eliminar injusticias, o a eliminar injusticias para conseguir igualdad, dependiendo del enfoque que se le quiera dar, pero no sé si me explico, que son movimientos similares y que tiene mucho sentido encajarlos. Y, desde luego, durante este periodo no se arrepintió de haber intentado atentar contra el emperador, ni nada parecido, al contrario, básicamente reafirmó sus creencias, y lo único que lamentaba era que la conspiración no hubiera salido bien y que no hubieran podido matar al emperador, vaya. Finalmente, el 25 de enero de 1911 fue ejecutada, ahorcada concretamente. Dejó un legado que no es muy conocido, pero que, bueno, en ciertos aspectos quizá tiene un poco más de mérito, no sé si me explico, quizá esa no sea la palabra, pero, bueno, el anarquismo se extiende un poco por Occidente y estamos más acostumbrados a ver cómo fueron los anarquistas de Occidente o bien de Rusia, incluso, pero el anarquismo en Japón es muy poco conocido, es un movimiento muy poco conocido y era una sociedad muy distinta a la occidental en aquella época, más cerrada, más autoritaria, incluso, o sea, básicamente el emperador era considerado una especie de ser divino, entonces, en ese aspecto, era una sociedad aún más autoritaria, aún más arraigada en la tradición que las sociedades occidentales. De ahí que, en cierto aspecto, ser anarquista en Japón a principios del siglo XX y luchar por derechos sociales en Japón pues tuviera, en cierto modo, un poco más de mérito que luchar en Occidente. Que, bueno, luego hay otros tropecientos factores que también influyen, por supuesto, y no todo se puede resumir de una forma tan fácil, pero vamos, que yo creo que se puede reconocer ese mérito y que es un mérito al que estamos menos acostumbrados porque no se habla mucho del anarquismo ni del comunismo en Japón ni de las distintas luchas que se llevaron a cabo y la influencia de gente como Kano Sugako. Entonces, me parece un legado menos conocido, quizá. Yo creo que de toda la sección que he hecho de referentes que no ídolos, Kano Sugako es la más desconocida de los que he tratado hasta el momento. Y bueno, entonces, pues aquí está y es interesante leer lo que ella escribió y lo que se escribió sobre ella también. Y deja un legado interesante y una huella interesante tanto en el campo del feminismo como en el campo del anarquismo así que al fin y al cabo en el campo de la lucha por derechos sociales, vaya. Y con esto termina el vídeo. Lo de siempre. Si queréis suscribiros, ver otros vídeos, darle me gusta, activar las notificaciones, pues eso, hacedlo a vuestra voluntad.